Los cocodrilos de agua salada son los reptiles vivos más grandes de la tierra. Estas enormes criaturas son conocidas por una gran cantidad de nombres que incluyen cocodrilo de mar, cocodrilo del Indo-Pacífico, cocodrilo salado y cocodrilo de estuario. El dragón de Komodo es una especie de lagarto que se encuentra en las islas, particularmente en las islas de Komodo, en el centro de Indonesia. El dragón de Komodo es miembro de la familia de los lagartos monitores y son los lagartos más grandes y pesados del mundo, y uno de los pocos con una mordedura venenosa. ¿Pero quién ganaría en una batalla uno a uno? Veámoslo a continuación. El dragón de Komodo es un lagarto grande con cabeza plana, patas robustas, arqueadas y una cola larga y musculosa. Pertenece a la familia de los Baranidae. Los Komodos vienen en una mezcla variada de colores que incluyen azul, verde, negro, gris e incluso naranja, con lenguas amarillas bifurcadas. Sus dientes son afilados y aserrados. Tienen una piel áspera y duradera, sostenida por placas óseas conocidas como oseodermos y garras largas y poderosas para cavar y trepar. Los cocodrilos son reptiles legendarios, colosales con poderosas mandíbulas, complementadas con muchos dientes cónicos, piel gruesa, plateada y patas cortas que tienen dedos palmeados. Tienen una cola larga y robusta y sus ojos, orejas y fosas nasales están ubicadas en la parte superior de la cabeza, lo que les permite esconderse de sus presas en el agua. Se cree que los cocodrilos coexistieron con los dinosaurios durante el Cretácico y son los únicos animales que, se cree, sobrevivieron al asteroide que acabó con la población de estos. Los dragones de Komodo son generalmente solitarios, excepto durante la temporada de apareamiento. Pueden cavar madrigueras tan profundas de hasta 9 metros para poner sus huevos, pero usan las poco profundas para descansar por la noche o refrescarse del calor del día. Llevan una vía de ocio tomando el sol por la mañana para calentarse y luego parten a buscar el desayuno. Por la tarde, una siesta a la sombra sería precedida por una comida del mediodía, después de lo cual el cómodo está listo para irse a la cama y esperar un nuevo día. Aunque la mayoría de las especies de cocodrilos son criaturas sociales, que comparten lugares para tomar el sol y la comida, los cocodrilos de agua salada son bastante territoriales y menos tolerantes en su tipo. Los machos maduros compartirían territorios con las hembras, pero considerarían a otros machos como rivales. Liberan calor a través de la boca, como a menudo se ve a un cocodrilo con la boca abierta. Tamaño. Los dragones de Komodo pueden crecer hasta 3 metros de largo y alcanzar un peso de aproximadamente 135 kilogramos. Las crías recién nacidas miden aproximadamente 45 centímetros de largo y viven en los árboles durante varios meses. Sin embargo, los adultos no pueden trepar a los árboles debido a su tamaño. Los machos del cocodrilo de agua salada pesan entre 1.000 y 1.500 kilogramos y miden entre un promedio de 6 y 7 metros de longitud. Las hembras son mucho más pequeñas que los machos, entre 2.1 y 3.5 metros de longitud y con un peso de 500 kilogramos. A pesar de su enorme tamaño, son bastante ágiles. Punto para el cocodrilo. Velocidad. Los dragones de Komodo pueden alcanzar velocidades de carrera de hasta 20 kilómetros por hora en comparación con el humano promedio que corre a 15 kilómetros por hora. Sería bastante difícil dejar atrás a uno. Sin embargo, para el dragón de Komodo es difícil moverse en zigzag. Bueno, el caso es diferente para los cocodrilos salados, que son bastante lentos en tierra, pero puede mostrarse excepcionalmente ágil en el agua, ya que puede nadar a velocidades que alcanzan los 43 kilómetros por hora y avanzar 4 metros con solo un impulso de la cola. Su velocidad en tierra en carreras cortas es de tan solo 12 kilómetros por hora. Asimismo, sus ataques desde la orilla son fulminantes y brutales. Aquí dependerá de dónde se desarrolle la pelea. Si el cocodrilo logra llevar al dragón de Komodo al agua, claramente tendrá la ventaja. Por el contrario, si batallan en tierra, el dragón de Komodo es mucho más ágil y veloz. Punto para ambos. Fuerza de mordida. El poder del dragón de Komodo se senta principalmente en su veneno, lo suficientemente potente como para hacer que un búfalo caiga muerto. Poseen 6 glándulas venenosas e inyectan el veneno a través de cavidades distribuidas entre sus dientes. Sin embargo, tiene un mordisco relativamente débil, de 1000 psi. A diferencia de los dragones de Komodo, los cocodrilos poseen una tremenda fuerza de mordida que varía entre las especies. La fuerza de mordida más fuerte registrada es la del cocodrilo de agua salada, cuyas mandíbulas pueden cerrarse con una fuerza de mordida de 3700 psi. La presión de sus dientes también es bastante enorme, lo cual le ayuda a desgarrar a sus presas con gran facilidad. Aquí también se otorgará punto a ambos. Por un lado, una sola mordida venenosa del dragón de Komodo podría resultar letal y dar una ventaja al dragón de Komodo cuando el veneno hace efecto. Pero también es cierto que el cocodrilo de tener éxito y lograr morder al dragón haría mucho más daño. Sentidos. Los Komodos tienen buena visión, pueden ver objetos a una distancia de hasta 300 metros. Sin embargo, su sentido del olfato es su principal detector de alimentos. Con uno de los sentidos del olfato más potente del reino animal, son capaces de detectar a sus presas desde hasta 12 kilómetros de distancia. Los dragones de Komodo como las serpientes usan sus lenguas bífidas para tomar muestras del aire y luego tocan la lengua con el paladar, donde órganos especiales analizan las moléculas en el aire. Si la punta de la lengua izquierda tiene un olor más concentrado, el dragón sabe que su presa se acerca desde la izquierda, pero se cree que tiene una pobre visión nocturna. Los cocodrilos tienen sentidos agudos, una ventaja evolutiva que los convierte en depredadores exitosos. Los ojos, las orejas y las fosas nasales se encuentran en la parte superior de la cabeza, lo que le permite que el cocodrilo permanezca bajo el agua casi totalmente sumergido y escondido de su presa. Los cocodrilos tienen muy buena visión nocturna y en su mayoría son cazadores nocturnos. El sentido del olfato de los cocodrilos también está muy bien desarrollado, lo que les ayuda a detectar presas o cadáveres de animales que se encuentran en tierra desde lejos. La detección de alimentos bajo el agua es presumiblemente gustativa y táctil. Ventaja para el cocodrilo. Dado que en el agua ya podría estar acechando a su enemigo sin que éste se diera cuenta y un ataque en la noche sería también ventajoso gracias a su buena visión nocturna en comparación con la del dragón de Komodo. Forma de pelear. Los dragones de Komodo acechan a la presa o usan sus sentidos del olfato y el oído para localizarlos. Una vez a la vista, el dragón de Komodo salta y usa sus afiladas garras y dientes para producir enormes heridas abiertas cargadas de toxinas que reducen la presión arterial, causan hemorragias masivas, previenen la coagulación y envían a la presa al estado de shock y eventualmente a la muerte. Este dragón luego se enfocaría en el cadáver usando su agudo sentido del olfato. Los cocodrilos son depredadores de emboscada que a menudo se acercan sigilosamente a sus víctimas. Se arrastran sigilosamente mientras están bajo el agua hasta que la presa está lo suficientemente cerca para atacarla dando un mordisco formidable. Luego arrastran a la víctima al agua y la ahogan antes de devorar su comida. Sin embargo, los cocodrilos no se dan un festín mientras están bajo el agua ya que esto abriría la flacidez en la base de la boca al tragar y se ahogaría. Una pelea entre estos dos animales legendarios favorecería al cocodrilo cuyos poderosos rasgos superan a los dragones de Komodo. No obstante, analicémoslo. Si el combate tuviera lugar en tierra, el dragón de Komodo es mucho más rápido que el cocodrilo por lo que puede evadir un posible mordisco. La agilidad y la facilidad del movimiento del dragón podrían ser útiles para poder dar un mordisco venenoso bien dirigido que llevaría lentamente al cocodrilo a la conmoción y lo dejaría impotente convirtiéndose en una comida bien servida. Sin embargo, las cosas cambian en el agua. Aparte de la ventaja del tamaño, el cocodrilo también tendría la ventaja de la fuerza de mordida y la velocidad. El cocodrilo atraparía al dragón en sus fuertes mandíbulas aplastándolo hasta la muerte con un solo mordisco. Alternativamente, tal vez el dragón lograría morder al cocodrilo antes de su inevitable muerte durante la lucha que en consecuencia, posteriormente, también moriría el cocodrilo. Si esto fuera el caso, tanto el dragón de Komodo como el cocodrilo estarían librando una batalla perdida. Si te gustó este video y te apasionan los animales, no olvides suscribirte para no perderte nuestros próximos videos. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!